Capítulo 27 Del diario de Mina Harker 1 de noviembre Hemos viajado todo el día a buena velocidad. Los caballos parecen saber que los estamos tratando con bondad, ya que demuestran la voluntad de avanzar al mejor paso. Hemos tenido algunos cambios y encontramos tan constantemente lo mismo que nos sentimos animados a pensar que el viaje será fácil. El doctor Van Helsing se muestra lacónico. Les dice a los granjeros que se apresura a ir a Bistrits y les paga bien por hacer un cambio de caballos. Nos dan sopa caliente, café o té y salimos inmediatamente. Es un paisaje encantador, lleno de bellezas de todos los tipos imaginables. Y las personas son valerosas, fuertes y sencillas. Parecen tener muchas cualidades hermosas. Son muy, muy supersticiosos. En la primera casa en que nos detuvimos, cuando la mujer que nos sirvió vio la cicatriz en mi frente, se persignó y puso dos dedos delante de mí para mantener alejado el mal de ojo. Creo que hasta se tomaron la molestia de poner una cantidad adicional de ajo en nuestros alimentos y yo no puedo soportarlo. Desde entonces he tenido el cuidado de no quitarme el pelo y de esa forma he logrado escapar a sus suspicacias. Estamos viajando a gran velocidad y puesto que no tenemos cochero que pueda contar chismes, seguimos nuestro camino sin ningún escándalo. Pero me atrevo a decir que el miedo al mal de ojo nos seguirá constantemente por todos lados. El profesor parece incansable. No quiso descansar en todo el día, a pesar de que me obligó a dormir un buen rato. Al atardecer, me hipnotizó y dice que contesté como siempre. Oscuridad, ruido de agua y roce de madera. De manera que nuestro enemigo continúa en el río. Tengo miedo de pensar en Jonathan, pero de alguna manera ya no siento miedo por él ni por mí. Escribo esto mientras esperamos en una granja a que los caballos estén preparados. El doctor Van Helsing está durmiendo. Pobre hombre. Parece estar muy cansado y haber envejecido y encanecido. Pero su boca tiene la firmeza de un conquistador. Aún en sueños, tiene el instinto de la resolución. Cuando hayamos emprendido el camino, deberé hacer que descanse mientras yo misma conduzco la calesa. Le diré que tenemos todavía varios días por delante y que no debe debilitarse cuando sea necesaria toda su fuerza. Todo está preparado. Dentro de poco partiremos. 2 de noviembre, por la mañana. Tuve éxito y tomamos turnos para conducir durante toda la noche. Ahora ya es de día y el tiempo está claro a pesar de que hace frío. Hay una extraña pesadez en el aire. Digo pesadez porque no encuentro una palabra mejor. Quiero decir que nos oprime a ambos. Hace mucho frío y solo nuestras pieles calientes nos permiten sentirnos cómodos. Al amanecer, Van Helsing me hipnotizó. Dice que contesté oscuridad, roces de madera y agua rugiente. De manera que el río está cambiando a medida que ascienden. Mi gran deseo es que mi amado no corra ningún peligro. No más de lo necesario. Pero estamos en las manos de Dios. 2 de noviembre, por la noche. Hemos estado viajando todo el día. El campo se hace más salvaje a medida que avanzamos y las grandes elevaciones de los cárpatos, que en Beresti parecían estar tan alejadas de nosotros y tan bajas en el horizonte, parecen rodearnos y elevarse frente a nosotros. Ambos parecemos estar de buen humor. Creo que nos esforzamos en animarnos uno al otro y así nos consolamos. El doctor Van Helsing dice que por la mañana llegaremos al paso del borgo. Las casas son ahora muy escasas y el profesor dice que el último caballo que obtuvimos tendrá que continuar con nosotros, ya que es muy posible que no podamos volver a cambiarlo. Tenemos dos, además de los otros dos que cambiamos, de manera que ahora poseemos un buen tiro. Los caballos son pacientes y buenos y no nos causan ningún problema. No nos preocupamos de otros viajeros, de manera que hasta yo puedo conducir. Llegaremos al paso de día. No queremos llegar antes, de manera que vamos con calma y ambos tomamos un largo descanso por turnos. ¿Qué nos traerá el día de mañana? Vamos hacia el lugar en donde mi pobre Jonathan sufrió tanto. Dios nos permita llegar con bien hasta allí y que él se digne cuidar a mi esposo y a los que nos son queridos. que se encuentran en un peligro tan mortal. En cuanto a mí, no soy digna de él. No estoy limpia ante sus ojos y así permaneceré hasta que él se digne permitirme estar ante su presencia, como uno de los que no han provocado su ira. Memorando de Abraham Van Helsing 4 de noviembre Esto es para mi antiguo y sincero amigo, el Dr. John Seward de Parfleet, Londres, en caso de que no lo pueda volver a ver. Es posible que aclare. Es de mañana y escribo junto al fuego que nos ha mantenido vivos durante toda la noche. La señora Mina me ha ayudado. Hace frío, mucho frío. Tanto que el cielo gris y pesado está lleno de nieve que cuando caiga permanecerá durante todo el invierno ya que la tierra se está endureciendo para recibirla. Parece haber afectado a la señora Mina. Ha tenido la cabeza tan pesada durante todo el día que no parece ser la misma. Duerme, duerme y sigue durmiendo. Ella, que es siempre tan vivaz, no ha hecho casi absolutamente nada en todo el día. Hasta ha perdido el apetito. No hizo ninguna anotación en su diario. Ella, que tan fielmente había escrito en cada una de nuestras paradas. Algo me dice que no todo marcha bien. Sin embargo, esta noche está más vivaz. Su largo sueño del día la ha refrescado y restaurado. Y ahora está tan dulce y despierta como siempre. Traté de hipnotizarla al amanecer, pero sin obtener ningún resultado positivo. El poder ha sido disminuyendo continuamente día a día. Y esta noche me falló por completo. Bueno, que se haga la voluntad de Dios. Cualquiera que sea y a donde quiera que nos lleve. Ahora pasemos a lo histórico. Ya que la señora Mina no escribió en su diario. Debo, en mi laborioso lenguaje antiguo, hacerlo de manera que ningún día que pasamos quede sin ser registrado. Llegamos al paso del borgo un poco antes del amanecer, ayer por la mañana. Cuando observé los signos precursores del alba, me preparé a hipnotizarla. Detuvimos la caleza y descendimos, con el fin de que nada nos perturbara. Hice una especie de sofá con pieles, y la señora Mina, después de acostarse, se prestó a la hipnosis, como siempre, pero más lenta y brevemente que nunca. Como antes, su respuesta fue oscuridad y aguas agitadas. Luego despertó vivaz y radiante, y continuamos nuestro camino para llegar pronto al paso. En esta hora y lugar, ella se llenó de un nuevo entusiasmo. Un nuevo poder director se manifestó en ella, ya que señaló un camino, y dijo, Este es el camino. ¿Cómo lo sabe? Inquirí. Por supuesto que lo sé, contestó ella, y al cabo de una pausa añadió, ¿Acaso no viajó por él mi Jonathan y escribió todo lo relativo a su viaje? En un principio pensé que era algo extraño, pero pronto vi que sólo podía existir un camino semejante. Es muy poco utilizado, y sumamente diferente del camino real que conduce de Bukovina a Bistris, que es más amplio y duro, y más utilizado. De manera que tomamos ese camino. Encontramos otros caminos. No siempre estábamos seguros de que fueran verdaderos caminos, ya que estaban descuidados y cubiertos de una capa ligera de nieve. Los caballos sabían, y solamente ellos. Les dejaba las riendas sueltas, y los animales continuaban pacientemente. Una detrás de otra encontramos todas las cosas que Jonathan anozó en el maravilloso diario que escribió. Luego, proseguimos durante largas y prolongadas horas. En un principio le dije a la señora Mina que durmiera. Lo intentó, y logró hacerlo. Durmió todo el tiempo hasta que por fin sentí que las sospechas crecían en mí, e intenté despertarla. Pero ella continuó durmiendo y no logré despertarla a pesar de que lo intenté. No quise hacerlo con demasiada fuerza por no dañarla, ya que yo sé que ha sufrido mucho y que el sueño en ocasiones puede ser muy conveniente para ella. Creo que yo me adormecí porque, de pronto, me sentí culpable, como si hubiera hecho algo indebido. Me encontré erguido con las riendas en la mano y los hermosos caballos que trotaban como siempre. Bajé la mirada y vi que la señora Mina continuaba dormida. No falta mucho para el atardecer, y sobre la nieve la luz del sol riela como si fuera una enorme corriente amarilla, de manera que nosotros proyectamos una larga sombra en donde la montaña se eleva verticalmente. estamos subiendo y subiendo continuamente, y todo es, oh, muy agreste y rocoso, como si fuera el fin del mundo. Luego desperté a la señora Mina. Esta vez despertó sin gran dificultad, y luego traté de hacerla dormir hipnóticamente, pero no lo logré. Era como si yo no estuviera allí. Sin embargo, vuelvo a intentarlo repetidamente, hasta que de pronto nos encontramos en la oscuridad, de manera que miro a mi alrededor y descubro que el sol se ha ido. La señora Mina se ríe y me vuelvo hacia ella. Ahora está bien despierta y tiene tan buen aspecto como nunca le he visto desde aquella noche en Carfax, cuando entramos por primera vez en la casa del conde. Me siento asombrado e intranquilo, pero está tan vivaz, tierna y solícita conmigo, que olvido todo temor, unciendo un fuego, ya que trajimos con nosotros una provisión de leña, y ella prepara alimentos mientras yo desato los caballos y los acomodo en la sombra para alimentarlos. Luego, cuando regresé a la fogata, ella tenía mi cena lista. fui a ayudarle, pero ella me sonrió y me dijo que ya había comido, que tenía tanta hambre que no había podido esperar. Eso no me agradó y tengo terribles dudas, pero temo asustarla y no menciono nada al respecto. La señora Mina me ayudó, comí y luego nos envolvimos en las pieles y nos acostamos al lado del fuego. Le dije que durmiera y que yo velaría, pero de pronto me olvido de la vigilancia y cuando súbitamente me acuerdo de que debo hacerlo, la encuentro tendida, inmóvil, pero despierta mirándome con ojos muy brillantes. Esto sucedió una o dos veces y pude dormir hasta la mañana. Cuando desperté traté de hipnotizarla, pero a pesar de que ella cerró obedientemente los ojos no pudo dormirse. El sol se elevó cada vez más y luego el sueño llegó a ella demasiado tarde. Fue tan fuerte que no despertó. Tuve que levantarla y colocarla dormida en la caleza una vez que coloqué en varas a los caballos y lo preparé todo. La señora continúa dormida y su rostro parece más saludable y sonrosado que antes y eso no me gusta. Tengo miedo, mucho miedo. Tengo miedo de todas las cosas hasta de pensar, pero debo continuar mi camino. Lo que nos jugamos es algo de vida o muerte o más que eso aún y no debemos vacilar un instante. 5 de noviembre por la mañana Permítaseme ser exacto en todo puesto que aunque usted y yo hemos visto juntos cosas extrañas puede comenzar a pensar que yo Van Helsing estoy loco que los muchos horrores y las tensiones tan prolongadas sobre mi sistema nervioso han logrado al fin trastornar mi cerebro. Viajamos todo el día de ayer acercándonos cada vez más a las montañas y recorriendo un terreno cada vez más agreste y desierto. Hay precipicios gigantescos y amenazadores muchas cascadas y la naturaleza parece haber realizado en alguna época su carnaval. La señora Mina sigue durmiendo constantemente y aunque yo sentí hambre y la satisfice no logré despertarla ni siquiera para comer. Comencé a temer que el hechizo fatal del lugar se estuviera apoderando de ella ya que está manchada con ese bautismo de sangre del vampiro. Bien me dije a mí mismo si duerme todo el día también es seguro que yo no dormiré durante la noche. Mientras viajábamos por el camino áspero ya que se trataba de un camino antiguo y deteriorado me dormí. Volví a despertarme con la sensación de culpabilidad y del tiempo transcurrido. y descubrí que la señora Mina continuaba dormida y que el sol estaba muy bajo pero en efecto todo había cambiado. Las amenazadoras montañas parecían más lejanas y nos encontrábamos cerca de la cima de una colina de pendiente muy pronunciada y en cuya cumbre se encontraba el castillo tal como Jonathan indicaba en su diario. Inmediatamente me sentí intranquilo y temeroso debido a que ahora para bien o para mal el fin estaba cercano. Desperté a la señora Mina y traté nuevamente de hipnotizarla. Pero no obtuve ningún resultado. Luego la profunda oscuridad descendió sobre nosotros porque aún después del ocaso los cielos reflejaban el sol oculto sobre la nieve y todo estaba sumido durante algún tiempo en una gigantesca penumbra. Desenganché los caballos y les di de comer en el albergue que logré encontrar. Luego encendí un fuego y cerca de él hice que la señora Mina que ahora estaba más despierta y encantadora que nunca se sentara cómodamente entre sus pieles. Preparé la cena pero ella no quiso comer dijo simplemente que no tenía hambre. No la presioné sabiendo que no lo deseaba pero yo cené porque necesitaba estar fuerte por todos. Luego presa aún del temor por lo que pudiera suceder tracé un círculo grande en torno a la señora Mina y sobre él coloqué parte de la hostia sagrada y la desmenucé finamente para que todo estuviera protegido. Ella permaneció sentada tranquilamente todo el tiempo tan tranquila como si estuviera muerta y empezó a ponerse cada vez más pálida hasta que tenía casi el mismo color de la nieve. No pronunció palabra alguna pero cuando me acerqué a ella se abrazó a mí y noté que la pobre se estremecía de la cabeza a los pies con un temblor que era doloroso de ver. A continuación cuando se tranquilizó un poco le dije ¿no quiere usted acercarse al fuego? Deseaba hacer una prueba para saber si le era posible hacerlo. Se levantó obedeciendo pero en cuanto dio un paso se detuvo y permaneció inmóvil como petrificada. ¿Por qué no continúa? le pregunté. Ella meneó la cabeza y retrocediendo volvió a sentarse en su lugar. Luego mirándome con los ojos muy abiertos como los de una persona que acaba de despertar de un sueño me dijo con sencillez no puedo y guardó silencio. Me alegró sabiendo que si ella no podía pasar ninguno de los vampiros a los que temíamos podría hacerlo tampoco. Aunque era posible que hubiera peligros para su cuerpo al menos su alma estaba a salvo. En ese momento los caballos comenzaron a inquietarse y a tirar de sus riendas hasta que me acerqué a ellos y los calmé. Cuando sintieron mis manos sobre ellos relincharon en tono bajo como de alegría frotaron sus hocicos en mis manos y permanecieron tranquilos durante un momento. Muchas veces en el curso de la noche me levanté y me acerqué a ellos hasta que llegó el momento frío en que toda la naturaleza se encuentra en su punto más bajo de vitalidad. Todas las veces mi presencia los calmaba. Al acercarse la hora más fría el fuego comenzó a extinguirse. Y me levanté para echarle más leña debido a que la nieve caía con más fuerza y con ella se acercaba una neblina ligera y muy fría. Incluso en la oscuridad hay un resplandor de cierto tipo como sucede siempre sobre la nieve y pareció que los copos de nieve y los jirones de niebla tomaban forma de mujeres vestidas con ropas que se arrastraban por el suelo todo parecía muerto y reinaba un profundo silencio que solamente interrumpía la agitación de los caballos que parecían temer que ocurriera lo peor comenzé a sentir un tremendo miedo pero entonces me llegó el sentimiento de seguridad debido al círculo dentro del que me encontraba comencé a pensar también que todo era debido a mi imaginación en medio de la noche a causa del resplandor de la intranquilidad de la fatiga y de la terrible ansiedad era como si mis recuerdos de las terribles experiencias de jonassan me engañaran porque los copos de nieve y la niebla comenzaron a girar en torno a mí hasta que pude captar una imagen borrosa de aquellas mujeres que lo habían besado luego los caballos se agacharon cada vez más y se lamentaron aterrorizados como los hombres lo hacen en medio del dolor hasta la locura del temor les fue negada de manera que pudieran alejarse sentí temor por mi querida señora mina cuando aquellas extrañas figuras se acercaron y me rodearon la miré pero ella permaneció sentada tranquila sonriéndome cuando me acerqué al fuego para echarle más leña me cogió una mano y me retuvo luego susurró con una voz que uno escucha en sueños sumamente baja no 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 salga aquí está seguro me volví hacia ella y le dije mirándola a los ojos pero y usted es por usted por quien temo al oír eso se echó a reír con una risa ronca e irreal y dijo teme por mí porque teme por mí nadie en todo el mundo está mejor protegido contra ellos que yo y mientras me preguntaba el significado de sus palabras una ráfaga de viento hizo que la llama se elevara y vi la cicatriz roja en su frente luego lo comprendí y si no lo hubiera comprendido entonces pronto lo hubiera hecho gracias a las figuras de niebla y nieve que giraban y que se acercaban pero manteniéndose lejos del círculo sagrado luego comenzaron a materializarse hasta que si dios no se hubiera llevado mi cordura porque lo vi con mis propios ojos estuvieron ante mí en carne y hueso las mismas tres mujeres que Jonas envió en la habitación cuando le besaron la garganta yo conocía las imágenes que giraban los ojos brillantes y duros las dentaduras blancas el color son rosado y los labios voluptuosos sonreían continuamente a la pobre señora mina y al resonar sus risas en el silencio de la noche agitaban los brazos y la señalaban hablando con las voces resonantes y dulces de las que Jonas había dicho que eran insoportablemente dulces como cristalinas ven hermana ven con nosotras ven le decían lleno de temor me volví hacia mi pobre señora mina mi corazón se elevó como una llama lleno de gozo porque oh el terror que se reflejaba en sus dulces ojos y la repulsión y el horror hacían comprender a mi corazón que aún había esperanzas gracias sean dadas a dios porque no era aún una de ellas cogí uno de los leños de la fogata que estaba cerca de mí y sosteniendo parte de la hostia avancé hacia ellas se alejaron de mí y se rieron a carcajadas de manera ronca y horrible alimenté el fuego y no les tuve miedo porque sabía que estábamos seguros dentro de nuestro círculo protector no podían acercarse mientras estuviera armado en esa forma ni a la señora mina en tanto permaneciera dentro del círculo que ella no podía abandonar y en el que las otras no podían entrar los caballos habían dejado de gemir y permanecían inmóviles echados en el suelo la nieve caía suavemente sobre ellos hasta que se pusieron blancos supe que para los pobres animales no existía un terror mayor permanecimos así hasta que el rojo color del amanecer comenzó a vislumbrarse en medio de la nieve sombría me sentía desolado y temeroso lleno de presentimientos y terrores pero cuando el hermoso sol comenzó a ascender por el horizonte la vida volvió a mí al aparecer el alba las figuras horribles se desritieron en medio de la niebla y la nieve que giraba las capas de neblina transparente se alejaron hacia el castillo y se perdieron instintivamente al llegar la aurora me volví hacia la señora mina para tratar de hipnotizarla pero vi que se había quedado repentina y profundamente dormida y no pude despertarla traté de hipnotizarla dormida pero no me dio ninguna respuesta en absoluto y el sol salió tengo todavía miedo de moverme he hecho fuego y he ido a ver a los caballos todos están muertos hoy tengo mucho que hacer aquí y espero hasta que el sol se encuentre ya muy alto porque puede haber lugares a donde tengo que ir en los que ese sol aunque oscurecido por la nieve y la niebla será para mí una seguridad voy a fortalecerme con el desayuno y después voy a ocuparme de mi terrible trabajo la señora Mina duerme todavía y gracias a Dios está tranquila en su sueño del diario de Jonathan Harker 4 de noviembre por la noche el accidente de la lancha había sido terrible para nosotros a no ser por él hubiéramos atrapado el bote desde hace mucho tiempo y para ahora mi querida Mina estaría ya libre temo pensar en ella lejos del mundo en aquel horrible lugar hemos conseguido caballos y seguimos por el camino escribo esto mientras Skodalming se prepara tenemos preparadas nuestras armas y los zíngaros tendrán que tener cuidado si es que desean pelear si Morris y Seward estuvieran con nosotros solo nos queda esperar si no vuelvo a escribir adiós Mina que Dios te bendiga y te guarde del diario del doctor Seward 5 de noviembre al amanecer vemos la tribu de zíngaros delante de nosotros alejándose del río en sus carretas se reúnen en torno a ellas y se desplazan apresuradamente como si estuvieran siendo acosados la nieve está cayendo lentamente y hay una enorme tensión en la atmósfera es posible que se trate solamente de nuestros sentimientos pero la impresión es extraña a lo lejos oigo el aullido de los globos la nieve los hace bajar de las montañas y el peligro para todos es grande y procede de todos lados los caballos están casi preparados y nos ponemos en marcha inmediatamente vamos hacia la muerte de alguien solamente dios sabe de quién o dónde o qué o cuándo o cómo puede suceder y o o o o memorando por el doctor van helsing 5 de noviembre por la tarde Por lo menos estoy cuerdo Gracias a Dios por su misericordia en medio de tantos sucesos Aunque hayan resultado una prueba terrible Cuando dejé a la señora Mina dormida en el interior del círculo sagrado Me encaminé hacia el castillo El martillo de herrero que llevaba en la caleza de Estebresti me ha sido útil Aunque las puertas estaban abiertas Las hice salir de sus gotnes oxidados Para evitar que algún intento maligno o la mala suerte pudieran cerrarlas De tal modo que una vez dentro no pudiera volver a salir Las amargas experiencias de Jonathan me sirven Recordando su diario encuentro el camino hacia la vieja capilla Ya que sé que es allí donde voy a tener que trabajar La atmósfera era sofocante Parecía que había en ella algún ácido sulfuroso Que a veces me atontó un poco O bien oía un rugido O me llegaban distorsionados los aullidos de los lobos Entonces me acordé de mi querida señora Mina Y me encontré en medio de un terrible dilema No me he permitido traerla a este horrendo lugar Sino que la he dejado a salvo de los vampiros en el círculo sagrado Sin embargo, había lobos que la ponían en peligro Resolví que tenía que hacer el principal trabajo en el castillo Y que en lo tocante a los lobos deberíamos someternos a la voluntad de Dios De todos modos, eso significaría solo la muerte y la libertad Así es que me decidí por ella Si la elección hubiera sido por mí No me hubiera sido difícil decidirme Era mil veces mejor encontrarse en medio de una jauría de lobos Que en la tumba del vampiro Por consiguiente decidí continuar mi trabajo Sabía que había al menos tres tumbas que encontrar Las cuales estaban habitadas De modo que busqué sin descanso Y encontré una de ellas Estaba tendida en su sueño de vampiro Tan llena de vida y de voluptuosa belleza que me estremecí Como si se me dispusiera a cometer un crimen No pongo en duda que en la antigüedad A muchos hombres que se disponían a llevar a cabo una tarea como la mía Les fallaran el corazón y los nervios Por consiguiente se retrasaba Hasta que la misma belleza de la muerta viva lo hipnotizaba Y se quedaba allí Hasta que llegaba la puesta del sol Y cesaba el sueño del vampiro Entonces los hermosos ojos de la mujer vampiro se abrían Y lo miraban llenos de amor Y los labios voluptuosos se entreabrían para besar El hombre es débil Así había una víctima más en la guarida del vampiro Uno más que engrosaba las filas terribles de los muertos vivos Desde luego existe cierta fascinación Puesto que me conmuevo ante la sola presencia de una mujer tan bella Aun cuando esté tendida en una tumba destartalada por los años Y llena del polvo de varios siglos Aunque había ese olor horrible que flotaba en la guarida del conde Sí, me sentía turbado Yo, Van Helsing, a pesar de mis propósitos y de mis motivos de odios Sentía la necesidad de un retraso que parecía paralizar mis facultades Y aferrarme el alma misma Era posible que la necesidad de sueño natural Y la extraña opresión del aire me estuvieran abrumando Estaba seguro de que me estaba dejando dominar por el sueño El sueño con los ojos abiertos De una persona que se entrega a una dulce fascinación Cuando llegó a través del aire silencioso y lleno de nieve Un gemido muy prolongado Tan lleno de aflicción y de pesar Que me despertó como si hubiera sido una trompeta Puesto que era la voz de la señora Mina a la que estaba huyendo Luego me dediqué a mi horrible tarea Y descubrí, levantando las losas de las tumbas A otra de las hermanas La otra morena No me detuve a mirarla Como lo había hecho con su hermana Por miedo de quedar fascinado otra vez Continúo buscando hasta que De pronto Descubro en una gran tumba Que debió ser construida para una mujer muy amada A la otra hermana A la que como mi amigo Jonathan He visto materializarse de la niebla Era tan agradable de contemplar De una belleza tan radiante Y tan exquisitamente voluptuosa Que el mismo instinto de hombre en mí Que exigía parte de mi sexo para amar Y proteger a una de ellas Hizo que mi cabeza girara con una nueva emoción Pero gracias a Dios Aquel lamento prolongado de mi querida señora Mina No había cesado todavía en mis oídos Y antes de que el hechizo pudiera afectarme otra vez Ya me había decidido a llevar a cabo mi terrible trabajo Había registrado todas las tumbas de la capilla Según creo Y como solamente habían habido cerca de nosotros Durante la noche Tres de esos fantasmas de muertas vivas Supusa que no había más muertas vivas activas que ellas Había una gran tumba Más señorial que todas las demás Enorme y de dobles proporciones Sobre ella había escrita una sola palabra Drácula Así pues Aquella era la tumba del rey vampiro Al que se debían tantos otros El hecho de que estuviese vacía Fue lo suficientemente elocuente Como para asegurarme de lo que ya sabía Antes de comenzar a restaurar a aquellas mujeres A su calidad de muertas verdaderas Por medio de mi horrible trabajo Dejé una parte de la hostia sagrada en la tumba de Drácula Haciendo así Que la entrada le fuera prohibida Y que permaneciera eternamente como muerto vivo Entonces comenzó mi terrible tarea Y tuve horror de ella Si solamente hubiera sido una No resultaría difícil Relativamente Pero eran tres Tenía que recomenzar dos veces Después de haber llegado al colmo del horror Puesto que si fue terrible con la dulce Lucy ¿Cómo no iba a hacerlo con aquellas desconocidas Que habían sobrevivido durante varios siglos ¿Y que habían sido fortalecidas por el paso de los años? Si pudieran ¿Lucharían por sus horrendas vidas? Oh, amigo John Era un trabajo de carnicero Si no me hubiera dado ánimos el pensar en otros muertos Y en los vivos sobre los que pesaba un error semejante No habría podido hacerlo No ceso de temblar todavía Aunque hace tiempo ya que el trabajo ha concluido Gracias a Dios mis nervios no me traicionaron Si no hubiera visto el reposo en primer lugar Y la alegría que se extendió sobre el rostro del cadáver Un momento antes de que comenzara la disolución Como demostración de que un alma había sido liberada No hubiera podido concluir mi carnicería No hubiera podido soportar el terrible ruido de la estaca Al penetrar Los labios cubiertos de espuma sanguinolenta Ni el retorcerse del cuerpo Debí dejar mi trabajo sin terminar Huyendo terrorizado de allí Pero ya está concluido Y en cuanto a las pobres almas Puedo ahora sentir lástima por ellas Y derramar lágrimas Puesto que vi la paz que se extendía sobre sus rostros Antes de desaparecer Puesto que, amigo John Apenas había cortado con mi cuchillo La cabeza de todas ellas Cuando los cuerpos comenzaron a desintegrarse Hasta convertirse en el polvo natural Como si la muerte que debía haberse producido Varios siglos antes Se hubiera finalmente establecido con firmeza Proclamando Aquí estoy Antes de salir del castillo Cerré las puertas de tal modo Que nunca volviera a poder entrar el conde Como muerto vivo Cuando entré en el círculo sagrado En cuyo interior Dormía la señora Mina Despertó Y al verme me dijo llorando Que yo había soportado ya demasiado Vámonos Dijo Alejémonos De este horrible lugar Vamos a salir al encuentro de mi esposo Que ya está en camino hacia nosotros Lo sé Tenía un aspecto frágil Pálido y débil Pero sus ojos estaban puros Y brillaban con fervor Estaba contento de ver su palidez Y su aspecto enfermizo Ya que mi mente estaba todavía llena Del horror producido al ver aquel sueño De las mujeres vampiros Así Con confianza y esperanza Y sin embargo llenos de temor Nos dirigimos hacia el este Para reunirnos con nuestros amigos y con él Puesto que la señora Mina dice que sabe que vienen a nuestro encuentro Del diario de Mina Harker 6 de noviembre Estaba ya bastante avanzada la tarde Cuando el profesor y yo nos pusimos en marcha hacia el este Por donde sabía yo que ese estaba acercando a Jonathan No avanzamos rápidamente Debido a que el terreno era muy en pendiente Y teníamos que llevar con nosotros pesadas pieles y abrigos Porque no deseábamos correr el riesgo de permanecer sin ropas calientes En medio del frío y de la nieve Además tuvimos que llevarnos parte de nuestras provisiones Ya que estábamos en una comarca absolutamente desolada Y en toda la extensión que abarcaba nuestra mirada Sobre la nieve No se veía ningún lugar habitado Cuando hubimos recorrido aproximadamente kilómetro y medio Me sentí cansada por la pesada caminata Y me senté un momento a descansar Entonces miramos atrás Y vimos el lugar en el que el antiguo castillo de Drácula Destacaba contra el cielo Debido a que estábamos en un lugar tan bajo con respecto a la colina Sobre la que se levantaba Que los cárpatos se encontraban muy lejos detrás de él Lo vimos en toda su grandeza Casi pendiente sobre un precipicio enorme Y parecía que había una gran separación entre la cima y las otras montañas Que lo rodeaban por todos lados Alcanzábamos a oír el aullido distante de los lobos Estaban muy lejos Pero el sonido Aunque amortiguado por la nieve Era horripilante Comprendí por el modo en que el profesor Van Helsing Estaba mirando a nuestro alrededor Que estaba buscando un punto estratégico En donde estaríamos menos expuestos en caso de ataque El camino real continuaba hacia abajo Y podíamos verlo a pesar de la nieve que lo cubría Al cabo de un momento El profesor me hizo señas Y levantándome me dirigí hacia él Había encontrado un lugar magnífico Una especie de hueco natural en una roca Con una entrada semejante a una puerta entre dos peñascos Me tomó de la mano y me hizo entrar Vea Me dijo Aquí estará usted a salvo Y si los lobos se acercan Podrá recibirlos uno por uno Llevó al interior todas nuestras pieles Y me preparó un lecho cómodo Luego sacó algunas provisiones Y me obligó a consumirlas Pero no podía comer E incluso el tratar de hacerlo Me resultaba repulsivo Aunque me hubiera gastado mucho poder complacerlo No pude hacerlo Pareció muy entristecido Sin embargo no me hizo ningún reproche Sacó de su estuche sus anteojos Y permaneció en la parte más alta de la roca Examinando cuidadosamente el horizonte Repentinamente gritó ¡Mire, señora Mina! ¡Mire! ¡Mire! Me puse en pie de un salto y ascendí a la roca Deteniéndome a su lado Me tendió los anteojos y señaló con el dedo La nieve caía con mayor fuerza Y giraba en torno nuestro con furia Debido a que se había desatado un viento muy fuerte Sin embargo había veces en que la ventisca se calmaba un poco Y lograba ver una gran extensión de terreno Desde la altura en que nos encontrábamos Era posible ver a gran distancia Y a lo lejos Más allá de la blanca capa de nieve El río que avanzaba formando meandros Como una cinta negra Justamente frente a nosotros Y no muy lejos En realidad tan cerca Que me sorprendió Que no los hubiéramos visto antes Avanzaba un grupo De hombres montados a caballo Que se apresuraban todo lo que podían En medio de ellos se llevaban una carreta Un vehículo largo que se bamboleaba de un lado a otro Como la cola de un perro Cuando pasaba sobre alguna desigualdad del terreno En contraste con la nieve Tal y como aparecían Comprendí por sus ropas que debía tratarse de campesinos o de guanos Sobre la carreta había una gran caja cuadrada Y sentí que mi corazón comenzaba a latir fuertemente Debido a que presentía que el fin estaba cercano La noche se estaba acercando ya Y sabía perfectamente Que a la puesta del sol La cosa que estaba encerrada en aquella caja Podría salir Y tomando alguna de las formas que estaban en su poder Eludir la persecución Aterrorizada me volví hacia el profesor Y vi consternada Que ya no estaba a mi lado Un instante después lo vi debajo de mí Alrededor de la roca Había trazado un círculo Semejante al que había servido la noche anterior Para protegernos Cuando lo terminó Se puso otra vez a mi lado diciendo Al menos estará usted aquí a salvo de él Me tomó los anteojos de las manos Y al siguiente momento de calma Recorrió con la mirada todo el terreno Que se extendía a nuestros pies Vea, dijo Se acercan rápidamente Espoleando los caballos Y avanzando tan velozmente Como el camino se lo permite Hizo una pausa Y un instante después Continuó con voz hueca Se están apresurando a causa De que está cerca la puesta del sol Es posible que lleguemos demasiado tarde Que se haga la voluntad del señor Volvió a caer otra vez la nieve con fuerza Y todo el paisaje desapareció Sin embargo Pronto se calmó Y una vez más El profesor escudriñó la llanura Con ayuda de sus anteojos Luego gritó repentinamente Mire, mire Vea Dos jinetes los siguen rápidamente Procedentes del sur Deben ser Quincy y John Tome los anteojos Mire antes de que la nieve Nos impida ver otra vez Tomé los anteojos Y miré Los dos hombres podían ser El señor Morris y el doctor Seward En todo caso Estuve segura De que ninguno de ellos Era Jonathan Al mismo tiempo Sabía que Jonathan No se encontraba lejos Mirando en torno mío Vi al norte del grupo Que se acercaban otros dos hombres Que galopaban a toda la velocidad Que podían desarrollar sus monturas Comprendí que uno de ellos Era Jonathan Y por supuesto Supuse que el otro Debía ser Lord Godalming Ellos también estaban Persiguiendo al grupo De la carreta Cuando se lo dije al profesor Saltó de alegría Como un escolar Y después de mirar atentamente Hasta que otra ventisca de nieve Hizo que toda visión Fuera imposible Preparó su Winchester Colocándolo sobre uno De los peñascos Preparado para disparar Están convergiendo todos Dijo Cuando llegue el momento Tendremos gitanos Por todos lados Saqué mi revólver Y lo mantuve A punto de disparar Ya que mientras hablábamos El aullido de los lobos Sonó mucho más cerca Cuando la tormenta de nieve Se calmó un poco Volvimos a mirar Era extraño ver la nieve Que caía con tanta fuerza En el lugar en que nosotros Nos encontrábamos Y un poco más allá Ver brillar el sol Cada vez con mayor intensidad Acercándose cada vez más A la línea de montañas Al mirar en torno nuestro Pude ver manchas Que se desplazaban Sobre la nieve solas En parejas o en tríos Y en grandes números Los lobos se estaban reuniendo Para atacar a sus presas Cada instante que pasaba Parecía una eternidad Mientras esperábamos El viento se hizo De pronto más fuerte Y la nieve caía con furia Girando sobre nosotros Sin descanso A veces no llegábamos A ver ni siquiera A la distancia De nuestros brazos extendidos Pero en otros momentos El aire se aclaraba Y nuestra mirada Abarcaba todo el paisaje Durante los últimos tiempos Nos habíamos acostumbrado Tanto a esperar La salida Y la puesta del sol Que sabíamos exactamente Cuando iba a producirse No faltaba mucho Para el ocaso Era difícil creer Que de acuerdo Con nuestros relojes Hacía menos de una hora Que estábamos Sobre aquella roca Esperando Mientras los tres grupos De jinetes Convergían sobre nosotros El viento se fue Haciendo cada vez Más fuerte Y soplaba de manera Más regular Desde el norte Parecía que las nubes Cargadas de nieve Se habían alejado De nosotros Porque había cesado Salvo copos ocasionales Resultaba bastante extraño Que los perseguidos No se percataran De que eran perseguidos O que no se preocuparan En absoluto de ello Sin embargo Parecían apresurarse Cada vez más Mientras el sol Descendía Sobre las cumbres De las montañas Se iban acercando El profesor y yo Nos agazapamos Detrás de una roca Y mantuvimos Nuestras armas Preparadas Para disparar Comprendí Que estaba firmemente Determinado A no dejar Que pasaran Ninguno de ellos Se había dado cuenta De nuestra presencia Repentinamente Dos voces Gritaron con fuerza ¡Alto! Una de ellas Era la de mi Jonathan Que se elevaba En tono de pasión La otra Era la voz Resuelta Y de mando Del señor Morris Era posible Que los gitanos No comprendieran La lengua Pero el tono En que fue pronunciada Esa palabra No dejaba lugar A dudas Sin que importara En absoluto En qué lengua Había sido dicha Instintivamente Tiraron de las riendas Y de pronto Lord Godalming Y Jonathan Se precipitaron Hacia uno de los lados Y el señor Morris Y el doctor Seward Por el otro El líder De los gitanos Un tipo De aspecto Impresionante Que montaba A caballo Como un centauro Les hizo un gesto Ordenándoles Retroceder Y con voz furiosa Les dio A sus compañeros Orden De entrar En acción Espolearon A los caballos Que se lanzaron Hacia adelante Pero los cuatro Jinetes Levantaron Sus rifles Quinchester Y de una manera Inequívoca Les dieron La orden De detenerse En ese mismo Instante El doctor Van Helsing Y yo Nos pusimos En pie Detrás de las rocas Y apuntamos A los gitanos Con nuestras armas Viendo que estaban Rodeados Los hombres Tiraron de las riendas Y se detuvieron El líder Se volvió Hacia ellos Les dio Una orden Y al oírla Todos los gitanos Echaron mano A las armas De que disponían Cuchillos O pistolas Y se dispusieron A atacar El resultado No se hizo esperar El líder Con un rápido Movimiento De sus riendas Lanzó su caballo Hacia el frente Dirigiéndose Primeramente Hacia el sol Que estaba ya Muy cerca De las cimas De las montañas Y luego Hacia el castillo Diciendo algo Que no pude Comprender Como respuesta Los cuatro hombres De nuestro grupo Desmontaron De sus caballos Y se lanzaron Rápidamente Hacia la carreta Debí haberme Sentido Terriblemente Aterrorizada Al ver a Jonathan En un peligro Tan grande Pero el ardor De la batalla Se había apoderado De mí Lo mismo Que de todos Los demás No tenía miedo Sino un deseo Salvaje Y apremiante De hacer algo Viendo el rápido Movimiento De nuestros amigos El líder De los gitanos Dio una orden Y sus hombres Se formaron Instantáneamente En torno A la carreta En una formación Un tanto Indisciplinada Empujándose Y estorbándose Unos a otros Con su afán Por ejecutar La orden Con rapidez En medio De ellos Alcancé A ver a Jonathan Que se abría Paso por un lado Hacia la carreta Mientras el señor Morris Lo hacía Por el otro Era evidente Que tenían prisa Por llevar a cabo Su tarea Antes de que Se pusiera El sol Nada parecía Poder detenerlos O impedirles El paso Ni las armas Que les apuntaban Ni los cuchillos De los gitanos Que estaban Formados Frente a ellos Ni siquiera Los aullidos De los lobos A sus espaldas Parecieron Atraer su atención La impetuosidad De Jonathan Y la firmeza Aparente De sus intenciones Parecieron Abrumar A los gitanos Que se encontraban Frente a él Puesto que Instintivamente Retrocedieron Y lo dejaron Pasar Un instante Después subió A la carreta Y con una fuerza Que parecía Increíble Levantó la caja Y la lanzó Al suelo Sobre las ruedas Mientras tanto El señor Morris Había tenido Que usar la fuerza Para atravesar El círculo De gitanos Durante todo El tiempo En que había Estado observando Angustiada A Jonathan Vi con el rabillo Del ojo A Quincy Que avanzaba Luchando Desesperadamente Entre los cuchillos De los gitanos Que brillaban Al sol Y se introducían En sus carnes Se había defendido Con su puñal Y finalmente Creí que había Logrado pasar Sin ser herido Pero cuando Se plantó De un salto Al lado De Jonathan Que se había Bajado ya De la carreta Pude ver Que con la mano Izquierda Se sostenía El costado Y que la sangre Brotaba Entre sus dedos Sin embargo No se dejó No se dejó Acobardar Por eso Puesto que Jonathan Con una energía Desesperada Estaba atacando La madera De la caja Con su gran Cuchillo Kukri Para quitarle La tapa Y Quincy Atacó frenéticamente El otro lado Con su puñal Bajo el esfuerzo De los dos hombres La tapa Comenzó a ceder Y los clavos Salieron con Un chirrido seco Finalmente La tapa De la caja Cayó a un lado Para entonces Los gitanos Viéndose cubiertos Por los Winchesters A merced De Lord Godalming Y el doctor Seward Habían cedido Y ya no presentaban Ninguna resistencia El sol Estaba casi Escondido ya Entre las cimas De las montañas Y las sombras De todo el grupo Se proyectaban Sobre la tierra Vi al conde Que estaba Tendido en la caja Sobre la tierra Parte de la cual Había sido derramada Sobre él A causa De la violencia Con que la caja Había caído De la carreta Estaba Profundamente Pálido Como una imagen De cera Y sus ojos Rojos Brillaban Con la mirada Vengadora Y horrible Que también Conocía yo Mientras yo Lo observaba Los ojos Vieron el sol Que se hundía En el horizonte Y su expresión De odio Se convirtió En una de triunfo Pero en ese preciso En ese preciso instante Surcó el aire El terrible cuchillo De Jonathan Grité Al ver Que cortaba La garganta Del vampiro Mientras el puñal Del señor Morris Se clavaba En su corazón Fue como un milagro Fue como un milagro Contra el cielo Y cada una de las rocas De sus diversos edificios Se perfilaba Solos El señor Morris Que se había desplomado Al suelo Con la mano Apretada Sobre su costado Veía la sangre Que salía Entre sus dedos Corrí hacia él Debido a que el círculo Sagrado No me impedía Ya el paso Lo mismo hicieron Los dos médicos Jonathan Se arrodilló A su lado Y el herido Hizo que su cabeza Reposara Sobre su hombro Con un suspiro Me tomó Una mano Con la que no tenía Manchada de sangre Debía estar viendo La angustia De mi corazón Reflejada En mi rostro Ya que me sonrió Y dijo Estoy feliz De haber Sido útil Oh Dios Gritó repentinamente Esforzándose En sentarse Y señalándome ¿Vale la pena Morir por eso? Miren Miren El sol estaba ya Sobre los picos De las montañas Y los rayos rojizos Caían sobre mi rostro De tal modo Que estaba bañada En un resplandor rosado Con un solo impulso Los hombres Cayeron de rodillas Y dijeron Amén Con profunda emoción Al seguir con la mirada Lo que Quincy Señalaba El moribundo Habló otra vez Gracias Dios mío Porque todo esto No ha sido En vano Vean Ni la nieve Está más limpia Que su frente La maldición Ha concluido Y ante nuestro Profundo dolor Con una sonrisa Y en silencio Murió Un extraordinario Caballero Nota Hace siete años Todos nosotros Atravesamos Las llamas Y por la felicidad De que gozamos Desde entonces Algunos de nosotros Creo que bien Vale la pena Haber sufrido Tanto Para Mina Y para mí Es una alegría Suplementaria El hecho De que el cumpleaños De nuestro hijo Sea el mismo día En que murió Quincy Morris Su madre Tiene la creencia En secreto Aunque yo lo sé De que parte Del espíritu De nuestro querido amigo Ha pasado al niño Su conjunto De nombres Enlaza A los de todo Nuestro grupo De hombres Pero lo llamamos Quincy Durante el verano De este año Hicimos un viaje A Transilvania Recorriendo El terreno Que para nosotros Estaba Y está Tan lleno De terribles Recuerdos Nos resultó Casi imposible Creer Que las cosas Que habíamos visto Con nuestros propios ojos Y oído Con nuestros propios oídos Hubieran podido existir Todo rastro De aquello Ha desaparecido Por completo El castillo Permanece Como antes Elevándose Ante un paisaje Lleno de desolación Cuando volvimos A casa Hablamos De los viejos tiempos Que podíamos Recordar Sin sentir Desesperación Puesto que Tanto Godalmin Como Seward Son felices En sus matrimonios Saqué Los papeles De la caja Fuerte En que se han Encontrado Guardados Desde nuestro Regreso Hace tanto Tiempo Nos sorprendimos Al ver Que todo El conjunto De papeles Que componen La totalidad De los registros No puede decirse Que constituyan Un auténtico Documento Solamente Son un montón De papeles Mecanografiados Con excepción De las últimas Notas Tomadas Por Mina Por el doctor Seward Y por mí mismo Así como El memorando Del doctor Van Helsing No podemos Pedirle a nadie Ni aunque lo deseemos Aceptar ese montón De papeles Como prueba De una historia Tan terrible Van Helsing Resumió Todo Cuando dijo Teniendo A nuestro hijito Sobre sus rodillas No necesitamos Pruebas No le pedimos A nadie Que nos crea Este muchacho Sabrá alguna vez Lo valerosa Y extraordinaria Que es su madre Ahora Ya conoce Su dulzura Y su cariño Más adelante Comprenderá Cómo la amaban Algunos hombres Que tanto Arriesgaron Por su bien Jonathan Harker löxes ¿�ハ o o o But o Gracias.